Totalmente, porque fueron minutos y los otros no creen, todavía no, es imposible como el fuego arrasó con todo y la pérdida de mi sobrinito, ¿no? ¿Sabes cómo fue? Y mi hermano dijo que supuestamente era por un cortocircuito, como él estaba enganchado, fue segundo nada más, porque él lo tenía todo el ranchito forradito con chapagul y eso, y cuando se quiso rescatar, ya era demasiado tarde. ¿Y cómo fue que quedó el nene atrapado dentro de la casa? Y el nene se ve que del susto, él está despierto, del susto agarró y se escondió abajo de la cama, y mi cuñada cuando quiso entrarlo a buscar, se quemó toda ella y gritaba... No lo podía encontrar. No lo podía encontrar, el nene del susto se ve que se agarró y se acobachó abajo de la cama. Y impresionante porque vino primero Defensa Civil y nosotros queríamos a los bomberos porque no había agua, la gente tiraba tierra, todo para hacer lo posible, porque le preguntábamos, ¿está el nene? ¿está el nene? Y todo desesperado, todo gritando, llorando. Y desesperación no sabían qué hacer. En un momento le habían cajoteado el camión de bomberos porque vinieron los bomberos como a la media hora. Y a todo esto, cuando quisieron largar el agua, la bomba de agua no andaba. ¿Y cómo va a traer un camión así? Empezaron todos, lo ve que... ¿Se metieron en la policía, decían a tratar de salvar al nenito? Sí, yo estaba con un conocido ahí que cuando movió con un fierro la chapa, dijo, acá está la patita del nene, dijo, y tiraba acá y no tiraba en agua. Y la policía, cuando se metió ahí, quiso levantar el chapón, se quemó todas las manos. Y cuando ella levantó el chapón, el policía la agarró y lo llevó corriendo, porque decía que tenía signo de vida, tenía. Pero cuando él iba en el camino, dice que ya no, era demasiado tarde. ¿Cómo está tu hermana? ¿Cómo están todos después de semejante tragedia? Y toda la familia está destruida, porque todavía no caemos como... ¿Y eso ha pasado esto? No, no, todavía no tenemos la conciencia de que digamos, porque Dios no se llevó a la vida de mi sobrinito y... Sergio, el fuego avanzó muy rápido. Muy, muy rápido, porque era todo en un ranchito de chapa y él tenía todo forrado con chapa huli y arriba tenía membrana y eso para que no se le lloviera. Porque él estaba haciendo su casita material, pero no pudo hacer lo posible como para ya tener una casita. Y él estaba viviendo en lo que podía. Y la verdad no tengo palabra para decir, porque las palabras te salen y a la vez te duele el alma, porque es una criatura que tiene toda una vida por delante. Es impresionante esto. Gracias.